Con este ritmo sabroso les venimos a trobar Hoy nos dice San Mateo que Jesús es Redentor Cuando vio la muchedumbre él sintió gran compasión Pues andaba sin pastor Entonces Jesús les dijo la mies es muy abundante Entonces Jesús les dijo la mies es muy abundante Pero no hay trabajadores quien te tapa en la marcha Y por el reino trabajen Llamó entonces a los doce y les dio autoridad Llamó entonces a los doce y les dio autoridad Para que a los demonios ellos fueran A excusar y a curar Enfermedad Ellos fueran A expulsar Y a curar Enfermedad Nombró así uno por uno y les dio este encargo Nombró así uno por uno y les dio este encargo Sigan estas instrucciones No vayan ¿Dónde pagamos? Sino al pueblo Descarriado No vayan ¿Dónde pagamos? Sino al pueblo Descarriado Todos vayan y proclamen que llegó el reino de Dios Todos vayan y proclamen que llegó el reino de Dios Contiendo con ambición Vayan Curen los enfermos y resuciten muertos Curen los enfermos y resuciten muertos También limpien los leprosos y arrojen los demonios También limpien los leprosos y arrojen los demonios Expulsen al enemigo pa' que Se acaben los odios Y en el reino Sean gozosos Pa' que Se acaben los odios Y en el reino Sean gozosos Y así el Señor Jesús Terminó de predicar Y así el Señor Jesús Terminó de predicar Lo que han recibido gratis, gratis pues No han de dar Nada Les debe costar Gratis pues No han de dar Nada Les debe costar Y si abrimos los ojos Hacia nuestra realidad Y si abrimos los ojos Hacia nuestra realidad Hoy el mundo anda triste sumergido En la maldad Y en dolor Y soledad Sumergido En la maldad Y en dolor Y soledad Por eso todos nosotros Los que somos bautizados Por eso todos nosotros Los que somos bautizados Tenemos una misión La de Vivir transformados Dedicando Animados La de Vivir transformados Dedicando Animados Las hermanas probadoras Con estas coplas Dan risa Así que alegre y contento Vaya el domingo a misa Vaya el domingo a misa Vaya el domingo a misa Vaya el domingo a misa